Cinco zambos en uno Está bien, probaré mi suerte Cinco aces son mejores Tienes mucha suerte hermano Así parece Cantinero, cantinero Si señor Dos más por favor No sé las horas que paso en la cantina Todos me dicen dejemos de jugar Échate un trago y brindemos por tu suerte Porque has nacido como la estrella de Dios Esa es mentira, mentira mis amigos Tengo la suerte del diablo no de Dios Estos cinco aces demuestran mi destino Cinco derrotas que tuve en el amor Somos paganos del dolor y la amargura Y la cantina es centro de una diversión En vez de llanto una radiola, un cubilete Brindemos todos para matar el dolor En vez de llanto una cantina, un cubilete Brindemos todos para matar el dolor No sé las horas que paso en la cantina Todos me dicen dejemos de jugar Échate un trago y brindemos por tu suerte Porque has nacido con la estrella de Dios Eso es mentira, mentira mis amigos Tengo la suerte del diablo no de Dios Estos cinco aces demuestran mi destino Cinco derrotas que tuve en el amor Somos paganos del dolor y la amargura Y la cantina es centro de una diversión En vez de llanto una radiola, un cubilete Brindemos todos para matar el dolor En vez de llanto una cantina, un cubilete Brindemos todos para matar el dolor Aceptaré la condena de saber Que no me podrás creer Como estoy queriéndote Le contaré A la noche en mi canción Toda la desolación Que has dejado caer en mí Aliviaré Aliviaré La crueldad de mi sufrir Sabiendo que Quien es dicha en tu vivir Eres feliz Lejos de mí Y así tal vez Y así tal vez Dios de mí se apiatará Y algún día me arrancará Este amor del corazón Aliviaré Y así tal vez Y así tal vez Que no me podrás creer Como estoy queriéndote Le contaré Le contaré A la noche en mi canción Toda la desolación Que has dejado caer en mí Aliviaré Aliviaré Dios de mí Dios de mí se apiatará Y algún día me arrancará Este amor del corazón Que puedo hacer Si ya te vas Solo tener Resignación 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 Para poder Vivir sin ti Si un nuevo amor Mato a mi amor Si me has dejado De querer Que puedo hacer Solo tener Resignación Y pensar Y pensar que yo te di Mi juventud Los mejores años De mi vida Que tan solo por hacerte feliz Tuve que sepultar mis ilusiones Hoy que sabes Que todito lo perdí Me dejas por un cariño nuevo Ojalá Ojalá que nunca sufras Como estoy sufriendo Yo Que seas feliz Adiós Adiós Ojalá que nunca sufras Como estoy sufriendo Yo Que seas feliz Adiós 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 ¿Qué puedo hacer Si ya te vas? Solo tener Resignación Resignación Para poder vivir sin ti, si un nuevo amor mató a mi amor Si me has dejado de querer, que puedo hacer, solo tener resignación Y pensar que yo te di mi juventud, los mejores años de mi vida Que tan solo por hacerte feliz, tuve que sepultar mis ilusiones Hoy que sabes que todito lo perdí, me dejas por un cariño nuevo Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo Que seas feliz, adiós, adiós Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo Que seas feliz, adiós, adiós 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 Dicen que las despedidas son muy tristes Yo digo que tu ausencia para mí es la muerte Porque desde el día si hago en que te fuiste Muero porque ya tal vez no he de volver a verte Tengo desolado y triste el corazón Porque no estás junto a mí Sé que poco a poco pierdo la razón No lo puedo resistir Dicen que las despedidas son muy tristes Desde que te fuiste me siento morir En la noche linda y bella contemplando las estrellas Me parece ver tu imagen Ya de saberte tan distante mi corazón anhelante Sueña volver a estrecharte Solo me consuela el saber Que si te alejaste es porque El destino así lo quiso Que tu sufres tan igual que yo Que lloras como lloro yo Por nuestra separación Que tú sufres tan igual que yo Que tú sufres tan igual que yo Que lloras como lloro yo Por nuestra separación En la noche linda y bella contemplando las estrellas Me parece ver tu imagen Me parece ver tu imagen Y al saber que tan distante mi corazón anhelante Sueña volver a estrecharte Solo me consuela el saber Que si te alejaste es porque El destino así lo quiso Que tu sufres tan igual que yo Que lloras como lloro yo Por nuestra separación Por nuestra separación Que tú sufres tan igual que yo Que lloras como lloro yo Por nuestra separación Yo sé que no será fácil hablarme Pero voy a ayudarte sin temor Tú simplemente mueves la cabeza Yo sé que por mí no sientes sabor Yo sé que te has cruzado en el camino De una muchacha tonta y sin hogar Que vio solucionado su destino En las cosas que le fuiste a contar Ella necesita más que yo Ella no es la culpable sino tú Es joven, bonita, noble y seriecita Inocente, ingenua, con un alma buena Y se entregó a ti Creyéndote sincero Sin poder comprender Que no eras más que un perro Un zorro astodo y viejo Un lobo fendenciero Un animal salvaje Adiante ya lo has hecho Ella espera un hijo tuyo Ella tan tierna cual capullo entró Ella es puesta a darte amor Ella es solo una menor de edad Yo sé que te has cruzado en el camino De una muchacha tonta y sin hogar Que vio solucionado su destino En las cosas que le fuiste a contar Ella necesita más que yo Ella no es la culpable sino tú Es joven, bonita, noble y seriecita Inocente, ingenua, con un alma buena Y se entregó a ti Creyéndote sincero Sin poder comprender Que no eras más que un perro Un zorro astodo y viejo Un lobo fendenciero Un animal salvaje Adiante ya lo has hecho Ella espera un hijo tuyo Ella tan tierna cual capullo en flor Ella es puesta a darte amor Ella es solo una menor de edad Déjame, que puedo comenzar sin ti otra vida Al fin, mis años, la experiencia me han hecho comprender Que ella, ella, tiene la edad de nuestra hija 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 Dile a tu nuevo querer Que tú ya no me interesas Porque eres una cualquiera Y a tú no vales la pena Porque eres una cualquiera Y a tú no vales la pena Ahora tú vas por la calle Muy triste y desamparada Todo el mundo te conoce Como la fichia marcada Todo el mundo te conoce Como la fichia marcada Mujeres mejor que tú Las encuentro por la calle Tú eres mala y sin prestigio Por eso ya no te quiero Tú eres mala y sin prestigio Por eso ya no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Mujer ya no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Mujer ya no te quiero Ahora tú vas por la calle, muy triste y desamparada Todo el mundo te conoce como la ficha marcada Mujeres mejor que tú, las encuentro por la calle Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé mujer Ya no te quiero, ya te olvidé, ya te olvidé mujer Ya no te quiero, ya te olvidé, ya te olvidé mujer Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar Ni un momento nomás Vivo pobre de amor, a la espera de quien no me da una ilusión Vivo el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Otra noche sin ti, otra noche esperé Aumentó mi dolor, de cigarro en cigarro Cenizas y humo en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar Ni un momento nomás, ni un momento nomás Vivo pobre de amor, a la espera de quien no me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír No puedo verte triste, porque me matan Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indencible, si tú entristeces No quiero que la duda me haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero, es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brotes de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro, quien pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendí en la fiebre, brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí De miedo te busco, te odio y te quiero Y llevo en el pecho un infierno por vos Te odio y te quiero Porque a vos te debo Las horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Vos fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Allá se va la viciosa Con su acostumbrado andar Dice la gente del barrio Cuando te miran pasar Eras la chica más culta Inteligente y formal Hasta que un día las malas juntas Equivocaron tu andar Hoy se te ve por ahí Entre cigarro y alcohol Envenenando tu vida Destruyendo tu razón Hoy se te ve por ahí Y me das pena por Dios Tú que una vez fuiste mía Sin cocaína Y sin alcohol Hoy se te ve por ahí Entre cigarro y alcohol Entre cigarro y alcohol Envenenando tu vida Destruyendo tu razón Hoy se te ve por ahí Y me das pena por Dios Tú que una vez fuiste mía Sin cocaína Y sin alcohol Hoy se te ve por ahí Hoy se te ve por ahí Entre cigarro y alcohol Envenenando tu vida Destruyendo tu razón Hoy se te ve por ahí Y me das pena por Dios Tú que una vez fuiste mía Sin cocaína Y sin alcohol Allá se va la viciosa La que un día fue mi amor Llora, 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 llora Y sufre Amigo, ¿por qué tomas tanto? Porque acabas tu vida Por esa mujer Por esa mujer Amigo, deja de beber Escucha mis palabras Y así la olvidarás Esa mujer Nunca te amó Esa mujer Siempre te engañó Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba Fingiéndote querer Y se burlaba Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba Fingiéndote querer Olvida al amigo No debes recordarla Mejor sería olvidarla Y así será mejor Olvida al amigo No debes recordarla Mejor sería olvidarla Y así será mejor Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Amigo, deja de beber Y escucha mis palabras Y así la olvidarás Para que sufras Esa mujer Esa mujer Nunca te amó Esa mujer Siempre te engañó Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba Y te besaba Fingiéndote querer Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba Fingiéndote querer Olvida al amigo Olvida al amigo No debes recordarla Mejor sería olvidarla Y así será mejor Y así será mejor Olvida al amigo No debes recordarla Mejor sería olvidarla Y así será mejor Al salir de la iglesia Te esperaba Quería verte Cuánto mentías Qué bien lo hacías No se notaba Pero a tu alma No la engañabas Qué bien fingías Que era dichosa Era su esposa Y mi mujer La gente va Deseando suerte Y yo la muerte Te estoy deseando Yo que te amé Por tantas noches Viví el derroche De tu pudor Ay, vete Con el del brazo Más un fracaso Vendrá después Ay, vete Con mi cariño Y aquel pecado Dentro de ti Al salir de la iglesia Te esperaba Quería verte Cuánto mentías Qué bien lo hacías No se notaba Pero a tu alma No la engañabas Qué bien fingías Qué bien fingías Que eras dichosa Era su esposa Y mi mujer La gente va Deseando suerte Y yo la muerte Y yo la muerte Te estoy deseando Yo que te amé Por tantas noches Viví el derroche De tu pudor Ay, vete Con el del brazo Más un fracaso Vendrá después Ay, vete Con mi cariño Y aquel pecado Dentro de ti Y aquel pecado Dentro de ti Se quedó llorando La niña bonita La niña bonita Y que el cruel condena Saber que ya no está Porque hoy ha partido El padre del bolero Mucho barrio querido Orgullo del Perú Porque hoy ha partido Porque hoy ha partido El padre del bolero Mucho barrio querido Orgullo del Perú Ha dejado huérfano El mal paraíso Llevándose al cielo El retrato de mamá La niña bonita Llora su partida Y yo se despide Cantando marabú La niña bonita La niña bonita Llora su partida Mucho se despide Cantando marabú No te olvidaremos Luchito querido Tú estarás por siempre En el corazón Peruano, chileno, ecuatoriano Países vecinos También llorando estar Porque hoy ha partido El padre del bolero Mucho barrio querido Mi querido cabezón Adiós Ya me quedo sin ti Ha dejado huérfano Manuel va al paraíso Llevándose al cielo El retrato de mamá La niña bonita Llora su partida Lucho se despide Cantando marabú La niña bonita Llora su partida Lucho se despide Cantando marabú No te olvidaremos Luchito querido Tú estarás por siempre En el corazón Peruano, chileno, ecuatoriano Países vecinos También llorando estar Porque hoy ha partido El padre del bolero Lucho barrio querido Mi querido cabezón Mi querido cabezón Un licor bendito Que alivias los pesares Que alegra corazones Y matas el dolor Te necesito Te necesito Cuando me encuentro triste Eres el compañero Eres el compañero En mi soledad Te alegra Alegras mi corazón Porque mi vida sin ti Porque mi vida sin ti Ya no la puedo vivir 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 Te necesito Cuando me encuentro triste Eres bien compañero En mi soledad Música 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 Solo cenizas quedaron De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado, enfrentándome al dolor Solo cenizas quedaron, de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado, enfrentándome al dolor Caminando y conociendo tanta historia en la vida Nunca he podido encontrar, un amor igual que tu Y volver a ti, y volverte a amar, fue mi ilusión Y volver a ti, y volverte a amar, fue mi ilusión Música Extrañaba la dulzura de tu voz, incomparable Caricias y tus besos, el palpitar de tu amor Hoy vuelvo a ti, si tu no estás, adiós amor Hoy vuelvo a ti, si tu no estás, adiós amor La 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 la, la la la, la 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 La, 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 la Divorcio tú me pides, divorcio te daré Porque mi amor no te lo he vendido Divorcio tú me pides, divorcio te daré Pero mi amor se queda contigo Si me casé contigo fue porque te amaba con todo mi ser Pero tú siempre tan falso, mentiroso me engañaste con mi mejor amiga Que me vienes a llorar tu desventura Toma el divorcio ya no quiero andar contigo Si me casé contigo fue porque te amaba con todo mi ser Tú que me has hecho mujer llenándome de tristeza Y despreciando el amor que te di Lo que te han dicho de mí y que son puras mentiras Que hoy nos apartan y mañana llorarás Pero si te diré que como yo te amaba Ay, nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Pero si te diré que como yo te amaba Ay, nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Me voy muy lejos y mañana llorarás Si me casé contigo fue porque te amaba con todo mi ser Pero tú siempre tan falso, mentiroso me engañaste con mi mejor amiga Que me vienes a llorar tu desventura Toma el divorcio ya no quiero andar contigo Si me casé contigo fue porque te amaba con todo mi ser Tú que me has hecho mujer llenándome de tristeza Y despreciando el amor que te di Y despreciando el amor que te di Lo que te han dicho de mí y que son puras mentiras Que hoy nos apartan y mañana llorarás Pero si te diré que como yo te amaba Ay, nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Pero si te diré que como yo te amaba Pero si te diré que como yo te amaba Ay, nunca encontrarás Ay, nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Hoy me toca sufrir las amarguras Te voy muy lejos y mañana llorarás Será un nuevo amanecer 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 Todavía tienes cara de preguntar ¿Por qué me he vuelto infiel? Eso me lo enseñaste tú Con tus traiciones y en busca de amores Eso me lo enseñaste tú Con tus traiciones y en busca de amores Todavía tienes cara de preguntar ¿Por qué tantas mujeres y alicón? Eso me lo enseñaste tú Tus falsos besos y tus raras mentiras Eso me lo enseñaste tú Tus falsos besos y tus raras mentiras El infiel mujeriego a mí me dices Pero todo por culpa de tus mentiras El infiel mujeriego a mí me dices Con mi trago y las mujeres soy feliz El infiel mujeriego a mí me dices Pero todo por culpa de tus mentiras El infiel mujeriego a mí me dices Con mi trago y las mujeres soy feliz Música Todavía tienes cara de preguntar Todavía tienes cara de preguntar ¿Por qué me he vuelto infiel? ¿Por qué me he vuelto infiel? Eso me lo enseñaste tú Con tus traiciones y en busca de amores Eso me lo enseñaste tú Eso me lo enseñaste tú Con tus traiciones y en busca de amores Todavía tienes cara de preguntar ¿Por qué tantas mujeres y en busca de amores Porque tantas mujeres y en busca de amores Eso me lo enseñaste tú Tus falsos besos Tus falsos besos y tus raras mentiras Eso me lo enseñaste tú Tus falsos besos y tus raras mentiras El infiel mujeriego a mí me dices Con mi trago y las mujeres soy feliz Pero todo por culpa de tus mentiras El infiel mujeriego a mí me dices Con mi trago y las mujeres soy feliz 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 Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Y ya nadie podrá unirlo Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total, de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido Música Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total, de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido Dime en qué me equivoqué Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total, de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido No me importa que quieras a otro Y a mí me desprecié No me importa que solo me dejes Llorando tu amor Eres libre de amar en la vida Y yo no te culpo Si tu alma no supo quererme Como te quise yo Solo sé que es en vano pedirte Que vuelvas conmigo Porque sé que tú siempre has mentido Jurando mi amor Y yo en cambio Y yo en cambio no quiero amargarte Ni estorbar tu vida Soy sincero y sabré perdonarte Sin guardar rencor No creas que siento despecho Al ver que te alejas Al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Te dejas por un nuevo amor Te dejas por un nuevo amor Si al fin con el tiempo el olvido Curará mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vayas por un nuevo amor Y que te vaya bien No creas que siento despecho Al ver que te alejas Al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Si al fin con el tiempo el olvido Curará mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Hoy te ves Vestida de blanco Vestida de blanco Con nubes de encaje Camino del altar Y enciendo Corona de azares Y un velo de novia Que cubre tu paz El destino Logró separarnos Y en busca de la vida Yo tuve que marchar Sin saber Que tú me traicionabas Y que mi orgullo manchabas Sin amor Sin piedad He sabido Que estás sufriendo mucho Lloras arrepentida Por tu equivocación Ese hijo Que llevas en tus brazos Bruto tan amargo Que manchó tu gran amor Ese hijo Pudo haber sido nuestro Y tener mi apellido Y parecerse a los dos Ese hijo Pudo haber sido nuestro Llevar mi apellido Y parecerse a los dos He sabido Que estás sufriendo mucho Lloras arrepentida Por tu equivocación Ese hijo Que llevas en tus brazos Bruto tan amargo Que manchó tu gran amor Ese hijo Pudo haber sido nuestro Llevar mi apellido Y parecerse a los dos Ese hijo Pudo haber sido nuestro Llevar mi apellido Y parecerse a los dos Somos Somos dos corazones Y late porque se quieren Somos solo dos seres Siempre se aman Nunca se mienten Somos dos corazones Sedientos de sus pasiones Somos son los corazones Somos aún tan jóvenes Que importa el mundo Y sus crueldades Vamos por el camino Matando odio Matando odio Somos dos corazones Somos dos corazones Somos dos corazones Somos dos corazones Que late porque se quieren Somos solo dos seres Siempre se aman Nunca se mienten Somos dos corazones Somos dos corazones Somos dos corazones Sedientos de sus pasiones Somos aún tan jóvenes Que importa el mundo Y sus crueldades Vamos por el camino Vamos por el camino Matando odio Sembrando amor Somos dos corazones Que entre las nubes Buscan a Dios Somos dos corazones Dos corazones Que se aman Que se aman Intensamente Se aferran Hasta la muerte Sencillamente Dos corazones Sencillamente Dos corazones Las locas ilusiones Me sacaron De mi pueblo Y abandoné mi casa Para ver La capital Como recuerdo El día Feliz De mi partida Sin reparar En nada De mi tierra Me aleje Y mientras que Mi madre Muy triste Soy osando Decíame Hijo mío Llévate Mi bendición Ahora que Conozco La ciudad De mis dorados Los sueños Y veo realizada La ambición Que en mi querer Forqué Es cuando El desengaño De esta vida Me entristece Y añoro Con dolor Mi dulce Mi dulce Lo che como varón Para vencer Y pude Conseguirlo Alcanzando El anhelo De vivir Con todo Su esplendor Y en medio De esta dicha Me atormenta La nostalgia Del pueblo Del pueblo En que dejé Mi corazón Arriba Arriba Provinciano Oído Oído Rico Y en medio Y en medio De esta dicha Me atormenta La nostalgia Del pueblo En que dejé Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Yo bebo De esta botella Trago amargo Que envenena Que envenena Yo bebo De esta botella Trago amargo Que envenena Yo tomo Para olvidar Pero no juro Mis penas Yo tomo Para olvidar Pero no juro Mis penas Inmenso amor Que no lo puedo Que no lo puedo Olvidar Un vacío Y en mi alma Llevo herido El corazón Inmenso amor Que no lo puedo Olvidar Un vacío Y en mi alma Llevo herido El corazón El corazón Música Existen muchos recuerdos Muy difíciles De borrar Existen Existen muchos recuerdos Muy difíciles De olvidar Momentos llenos de amor Que hoy solo son mis tormentos Momentos llenos de amor Que hoy solo son mis tormentos ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Si ella no me quiere más Lo mejor es olvidarla Y más nunca recordarla Y más nunca recordarla ¿Por qué llorar? Si ella no me quiere más Lo mejor es olvidarla Y más nunca recordarla Lo mejor es olvidarla Y más nunca recordarla Yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenenas Yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenenas Yo tomo para olvidar Yo tomo para olvidar Pero no juro Mis penas Yo tomo para olvidar Pero no juro Mis penas Yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenenas Yo bebo de esta botella Yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenenas Yo bebo de esta botella Pero no juro Pero no juro Mis penas Yo tomo para olvidar Pero no juro Mis penas Yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenenas Yo bebo de esta botella De lo que es capaz De lo que es capaz un hombre Cuando un dolor sin nombre Le ha destrozado su ser Nunca pensé que mi amor Fuera para ti un capricho Porque ha jugado conmigo Como si yo fuera un niño Tú crees que mi corazón Es un juego a la ruleta Yo he de dejar que tú ganes Para que estés satisfecha Pero al final de este juego Yo he de causar tu derrota Y el triunfo mío será Verte llorar gota a gota Y el triunfo mío será Verte llorar gota a gota Tú crees que mi corazón Es un juego a la ruleta Yo he de dejar que tú ganes Yo he de dejar que tú ganes Para que estés satisfecha Pero al final de este juego Pero al final de este juego Yo he de causar tu derrota Y el triunfo mío será Verte llorar gota a gota Y el triunfo mío será Verte llorar gota a gota No puedo verte triste Porque me matas Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga ya Hemos jurado amarnos Hasta muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote Que brote De tu tristeza Y que todos Se enteren De tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena Llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Me llaman El rey de las cantinas Me llaman Me llaman El rey de las cantinas Me llaman Así por burlarse Los que no han sufrido Una pena de amor Me dicen Que soy un borracho No entiende No entiende Que soy hombre macho También Ha vivido y llorado Cuando fue engañado Por una mujer Por eso estoy siempre comando No soy Ningún rey de cantinas Mentira No soy un borracho Si tú mueres de pena Yo soy hombre macho Con la espuma De muchas borracheras Entre humo Alcohol Y madrugada Yo quería Olvidar A la que un día Me fue con otro Sabiendo que la quería Cada botella De cerveza Que tomaba Con lágrimas De mi alma Las llenaba Cada cantina Tiene sus cantineros Y ellos Al verme llorar También lloraban Ya no tomes Más amigo Me decías Que estás tomando Hace más de quince días Y yo seguía Y yo seguía Con el licor Quería olvidar Que la quería Y yo seguía Tomando más Porque más Porque más pena Y más dolor Me ha causado Su traición Que la bebida Y yo seguía Y yo seguía Con el licor Quería olvidar Que la quería Loca, coqueta y mentirosa Teambula Y hay noche Por las calles Pensando Encontrar Algún cariño De error Tan grande Vives engañada Testigo de tu error Son los faroles Del barrio En que vives Y hoy no eres Sino un juguete De fantasía Y la gente te señala Y te dice Ahí va Ahí va Ahí va La loca Ahí va Ahí va Allá se va La loca Recuerdo Cuando eras mía Todos te admiraba Y eras tan hermosa Hoy veo Que ya no vales nada Y cada vez que pasas Te vuelven a gritar Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va La loca Ahí va Ahí va Allá se va La loca Hoy se casa La novia que era mía La mujer Que siempre Yo he querido Por mi color moreno Sus padres Se opusieron A que un día Ella me diera Su cariño Hoy temprano Recibí una carta En la que dice Que aún Prefiere estar Conmigo Y ya venderá La hora feliz De mi venganza Para que sufra Como yo he sufrido Lo que aquí Se hace Aquí se paga La falsa Sociedad Merece Su castigo Escúchame señor No sé si tiene perdón El haber faltado A una de tus leyes Más sagradas Pero es que La quiero señor Por lo mucho Que he sufrido Por mi color Que es mi desgracia La seguiré hasta En el cielo Para saciar Esta sed Que es mi venganza Hoy se casa La novia Que era mía La mujer Que siempre Yo he querido Por mi color moreno Sus padres Se opusieron A que un día Ella me diera Su cariño Hoy temprano Recibí una carta En la que dice Que aún Prefiere estar Conmigo Ya vendrá La hora feliz De mi venganza Para que sufra Como yo he sufrido Lo que aquí Se hace Aquí se paga La falsa sociedad Merece su castigo